¡Ieo! Che, che, che que al dolmai La fiesta que esta buena y no hay que parar ¡Si! Hola gente como están? Yo soy Dijastt Y venimos con un nuevo video de reacción Vamos con la Santa Grifa Humo y tequila ¿Estoy cabrón? Ah, humo y tequila Muy, muy tradicional ¡Sí! Muy, muy allá ¡Viva México! ¡Sí! La verdad que a mi Santa Grifa me gusta, me lleva a mis juventudes, así que bueno, vamos a ver con que nos vamos a soltar. A mi no me engaña, yo te le agarre la maña, corto pa' meterle caña, ahora resulta que me extrañan, tengo el corazón partido por culpa de una guadaña, hay recuerdos que podrían enredarme entre sus delarañas, pero siempre bendecidos somos de buena calaña, navego en el río con cocotilos y pirañas, estoy convencido que muchos me miran con saña, no quiero armar líos pero ningún puto me apaña, derecha va la flecha, una buena cosecha, en polvos como en la brecha, aquí la envidia siempre acecha, hasta que el corazón se paralice, todos somos aprendices, los errores me dejaron cicatrices, pero son una enseñanza, dime si bailarías conmigo esta danza, y disculpa por la tardanza, siento que el tiempo no me alcanza, por lo menos me veo un baixa, diferente sangre misma raza, con mis ojos me siento en casa cuando la soledad me abraza. Como y tequila, no se vaya en la guila, acuérdate, los que menos duran son los de la estrila. Golzón de la lavada, un jalón pa' agarrar pila, bien roja la mirada por la cannabis activa. Como y tequila, no se vaya en la guila, acuérdate, los que menos duran son los de la estrila. Golzón de la lavada, un jalón pa' agarrar pila, bien roja la mirada por la cannabis activa. Te lo juro que no están mis planes darme por vencido, seguro y positivo que combina con mi estilo. Pero si la vida pega duro, sé que tendrá sin razones, solo sé que fortalece vida inmune y sin dolores. Nuevos poderes que aprendí de los errores, no soy culpable que se sientan inferiores. Que mi vida ha dado un tiro y va cubrando los favores, no me rindo a conocer mis intenciones. Después de tanto daño pude comprenderlo, que todo lo que extraño no quería perderlo. A quien chinga dos engaños estoy muerto por dentro, Dios perdona mis pecados en este momento. Después de tanto daño pude comprenderlo, que todo lo que extraño no quería perderlo. A quien chinga dos engaños estoy muerto por dentro, Dios perdona mis pecados en este momento. Humo y tequila, no se vayan la guila, acuérdate, los que menos duran son los de la estrila. Golpón de la lavada, un jalón pa' agarrar pila, bien moja la mirada por la cannabis activa. Humo y tequila, no se vayan la guila, acuérdate, los que menos duran son los de la estrila. Golpón de la lavada, un jalón pa' agarrar pila, bien moja la mirada por la cannabis activa. Seguimos siendo hormido, adictivo es el sonido, bendiciones pa' los que estamos y los que ya se han ido. Aquí no pasa nada, la jefa me lo dijo, usted sigue haciendo lo suyo, no se agüite mijo. Mi rumbo siempre fijo, el rap es mi cobijo, familia de la calle con la que más me dirijo. Errores cometidos, en corto los corrijo, con el paso del tiempo se vuelve uno más canijo. Aquí ando siempre al tiro, en tierra de bandidos, donde nada miro y tampoco tengo idos. Torcido es el camino, no sé cuál sea el destino, lo hago a mi estilo, no necesito padrino. Humo y tequila, no se vayan la guila, acuérdate, los que menos duran son los de la estrila. Golpón de la lavada, un jalón pa' agarrar pila, bien moja la mirada por la cannabis activa. Humo y tequila, no se vayan la guila, acuérdate, los que menos duran son los de la estrila. Golpón de la lavada, un jalón pa' agarrar pila, bien moja la mirada por la cannabis activa. Hoy solo quiero escapar, ángel de mi guarda, líbrame de todo mal. Y de los demonios que me quieren acechar, no ocupo de nadie, yo solo me sé cuidar. Hoy solo quiero escapar, ángel de mi guarda, líbrame de todo mal. Y de los demonios que me quieren acechar, no ocupo de nadie, yo solo me sé cuidar. Un low-fi. Claro, pero no entiendo si es una preview de otro tema o así termina, porque tiene otro beat, otro formato. No, no sería. Claro. Arranca con una cadencia muy lenta y después toma un poquito más de ritmo y así todo es lento. Sí, muy lento para mí. Sí, para mí el beat tan lento, los BPM tan bajos no me gustan. Me gusta un poquito más arriba. Me gustaron los rapeos. Sí. Me parece que es lo que más destaco del tema. Me gustan tres formatos distintos de rapear. Cuatro. Los doble tempo, al principio los iban como, era raro porque los iban ajustando con los cortes del beat. Sí, muchos cortes del beat. O sea, papapá, porque no era toda una frase de papapá, 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 y iban como cortando y acomodando, cortando y acomodando. Me hacía ruido, pero me gustaba cómo quedaba. Sí. Es que si no tenía eso, pues iba a ser muy monógeno. Bueno, ¿qué es lo que no me gustaba? Que el beat, el tiriririririo, que era un violínico, un coso ahí, era muy repetitivo. Yo lo hubiera sacado, hubiera cortado, hubiera metido otro, otra cosa. Me parece que eso está bueno para un tema de dos minutos. Sí, nomás. No dos minutos la banda, sino dos minutos de tiempo. ¡No hay otro tema! me parece que si no, si vos querés meter cuatro con cuatro rapeos, por más que los rapeos sean distintos las voces sean distintas las tonalidades de voces y los formatos y los flows sean distintos ese beat era muy fuerte esa melodía muy repetitiva, asonante porque hacía y se iba corriendo a veces parecía un backtrack claro, tenía esa onda de demonio así que iba para atrás pero está bueno, ahora cuando se abusa y lo dejás todo el tiempo pierde ese efecto que vos le querés dar yo la verdad que lo hubiera cortado y hubiera dejado un bajo y después se lo agregaba y después se lo sacaba si bien había cortes me parece que era mucho más esa melodía constante que lo que lo sacaba es lo único que yo me quejaría de la canción que digo si, es lo otro no, no tengo un problema más de beatmaker que de rapeo de los no, el rapeo está bueno el rapeo está impecable está buena la letra está muy bueno el video todo bien ahí más OG la verdad que en eso me gustó lo único que me hizo un poco de ruido es esa melodía constante que yo no lo hubiera sacado la hubiera cortado y jugado con otra cosita o bajo línea bajo o otra melodía la hubiera levantado un poquito más también puede ser muy baja eso más mezcla si así que bueno gente si les gustó ponle like suscribanse al canal campanita de avisar los nuevos videos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima éxitos